Mairi, Kermit, baby, anoche soñé contigo, Dios me dijo que eres pa' mí, así que... Eva, confésale, dile de una vez, dile, 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 dile Dile que tú estás conmigo y él lo tiene que saber Dile que soy quien te busca, yo que te gusta, acá mi cama se ajusta Eva, confésale, dile de una vez Ella es venezolana, me dice, dímelo chamo, es que siempre me encuentro con ella, ella conmigo, nos encontramos Volvemos de nuevo y peleamos, ya siente que soy su villano, pero es que me siento a los Balvin porque voy a casa y después arreglamos Las mismas retras las cachamos, los mismos te to' los pichamos, perdemos porque no luchamos, pero abre la caja y después la sellamos Tú eres mi mujer y te amo, aunque no te agarre la mano, pero caminamos y compramos tu plaza completa y no la descesamos Eva, confésale, dile de una vez, dile que tú estás conmigo y él lo tiene que saber Dile que soy quien te busca, de que te gusta, acá mi cama se ajusta, me va a confésale, dile de una vez Baby dile de una vez, que tú solo crees lo que ves, que te quiero aunque ya no estés, pero él te pichea y lo hace al revés Me acuerdo la primera vez, separo el palo de tu test, y nunca la dejo aunque solo visite mi casa dos veces al mes She give me more, he give me less, I need a rest, prendo dos fil y se me ve el estrés Le digo pa' hacerlo, mira y grita yes, le digo positivo y me dicen el yes, pero yo no duermo en esos moteles Porque tengo tica en el banco que cubre los gastos y todos los hoteles, so mighty Dile de una vez, dile que tú estás conmigo y él lo tiene que saber Dile que soy quien te busca, el que te gusta, el que tu cama se ajusta Dile que yo soy ese, y él no piense estupidece Oh mighty, the game changer, dímelo Kermit, yo ando con los de la NASA, Freddy, Phantom Sube lo Neo, seguimos haciendo música de otros niveles The game changer, dímelo almighty Oye, no se comparen, que no es lo mismo soñarlo que tenerlo Baby, como te dije, soñé contigo, y a mí todos los sueños se me hacen realidad Los Neo NASA, disfruten el ritmo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!